El norteño Estado mexicano de Sonora pasó en tan solo dos meses de una crisis por sequía severa y extrema a padecer inundaciones que han obligado a desfogar a represas. Las lluvias han causado la muerte de al menos 13 personas, incluyendo cinco menores de edad, de las que 12 murieron ahogados y una por la caída de un rayo. De acuerdo con el Monitor de Sequía en México, al 15 de junio en Sonora había 29 municipios en sequía severa y 43 municipios en sequía extrema. Pero ahora todos los municipios de Sonora pueden quedar pronto fuera de la sequía. Así lo dijo Jesús Antonio Cruz Varela, director general del organismo Cuenca del Noroeste de la Comisión Nacional del Agua. Varela también participó el viernes pasado en la apertura de la compuerta para desfogar la presa Rodolfo Félix Valdés, el molinito, una medida implementada para evitar inundaciones porque el pronóstico oficial del tiempo indica que tormentas, ciclones o huracanes podrían azotar a Sonora en septiembre. Es importante porque necesitamos mantener la presa en niveles bajos por los pronósticos que tenemos de posibles lluvias en los próximos días. Hemos tenido un mes de agosto muy bueno, estamos arriba de la media histórica, pero como con 55 milímetros, que es una buena cantidad de agua. Pese a la tragedia, Sonora pasó del estrés por déficit hídrico a garantizarse el abasto para irrigar los dos próximos ciclos agrícolas y captar suficiente agua en los pozos y mantos friáticos para el consumo urbano.